Vivienda, salud, eso es lo que nos une. Entonces, en Bolivia, en base a esas necesidades, se han unificado. Pero todavía no logran. No logran lo que ellos persiguen. ¿Qué? Capturar los recursos que es de todos. Creo que allí ya podemos hablar de desarrollo. Porque cuando el hombre tiene los recursos en sus manos, ya no va a pelear contra el otro hombre. Si no, va a desarrollar la micro, la mediana, la gran industria. Y ahí podemos ver que recién empieza el desarrollo del ser humano. Yo te pregunto por lo que recién Bolivia, un grupo que levantó, le quería dar el golpe de Estado. Sí. Ellos sí se han levantado mal. En cambio, acá, cuando hubo un golpe, hicieron el golpe a Casillo. Es que los golpes no pueden ser iguales. ¿No? ¿A dónde ha habido un golpe de un país? No. En Bolivia lo que ha habido es un golpe y un contragolpe. ¿Estamos? Uno, estatista. Y el otro, privatista. El privado colapsó. Entonces, acá fue diferente. ¿Cierto? Y en otros países también es diferente. Ahí no estás viendo qué es lo que está pasando en Venezuela. ¿Qué es lo que pasó en México? Prácticamente en México nuevamente ha caído la derecha. Hoy día, en Argentina, fíjate, la extrema derecha se ahoga en su propio mar. John Bader, que dijo, tener la carta de presentación en América Latina con Millet, ahí está. El libre mercado colapsa en Argentina. Y eso, en el mundo entero, golpea a todos aquellos que abrazan la línea de libre mercado. Bueno, estamos viendo ahora el caso en Bolivia. Fíjate, ¿quién está detrás del general Zúñiga? Norteamérica. Está manipulando al pueblo boliviano. ¿Por qué? Porque Evo, el próximo año, nuevamente va a ser presidente. Y Evo ha dicho que Bolivia va a pasar a ser uno más del BRICS. Fíjate. Y eso prácticamente le remueve a Norteamérica a John Bader. Porque está perdiendo casi ya todos los países de América Latina. Se vino abajo la doctrina de Monroy. Se vino abajo el consenso de Washington. Y eso no lo vas a pagar tú. Lo vamos a pagar nosotros, el pueblo norteamericano. Por lo tanto, ese dinero no es para el desarrollo del pueblo norteamericano. Será para tu desarrollo, pero no para nosotros. Porque ese dinero lo implementas para la carrera armamentista. Lo implementas para enclaves militares en el mundo. Con el objetivo de controlar la riqueza, los recursos. Y eso es lo que está pasando en Ucrania. Eso es lo que está pasando en Palestina. Con Israel. Entonces, amigo, el capitalismo en el mundo se viene abajo. ¿Por qué? Porque prácticamente, amigos, no tiene ese sustento en la cual requieren las grandes mayorías donde está, obviamente, la producción. Y en esa medida, creemos que hoy en día la disputa sigue y está en la orden del día. Ahora, fíjate, Dina está en la China. Y ahí no van a ver el problema de derechos humanos. Ahí no van a ver el problema de la democracia. Van a ver el comercio. Recuerda, amigo, que China integra el BRICS. Recuerda que el BRICS se instauró en el 2009. Es un bloque económico, político, militar, social, de corte en un 95% estatal. Capitalismo de Estado. Y el resto, privado. ¿Qué significa BRICS? La B Brasil. La R Rusia. La I India. La C China. Y la S Sudáfrica. Ese bloque hoy en día está conquistando muchos países en el mundo. Y por otro lado tenemos la OTAN con Norteamérica. En la cual tiene 32 países en su seno de corte eminentemente privado. Es decir, vemos un conflicto. Por un lado los que quieren estatizar y por otro lado los que quieren privatizar. Y oiga, ahí está la China. La China hoy en día está como está gracias a quién. Gracias al capitalismo. Gracias al imperio fascista japonés. No. Gracias al presidente o al expresidente Mao Zedong. ¿Por qué? Porque antes de Mao la China ha estado en manos del capitalismo fascista japonés. ¿Y cómo lo mantenía el capitalismo a China? Igual que al Perú. Con un carácter semifundal y semicolonial. Mao tomó el control del 40 y Mao dijo con el PSC, con el Partido Comunista Chino. Mao dijo, lo primero que tengo que hacer en la China es desarrollarlo. Industrializarlo. Pero colectivamente, oiga, y le costó una guerra. Porque se opuso adelante. Esos son los compañeros. Gritan y corren. ¿Pero por qué, amigo? Acá, amigo, acá estamos para intercambiar a ustedes. Y ustedes solicitan. Intercambiamos ideas. ¿Preguntas? ¿No estás de acuerdo? Amigo, polemizamos. Pero acá no se insultan. ¿Ya? Acá todos merecemos un respeto, ¿verdad? Al margen de nuestras ideas. Las ideas no se insultan, sino se confrontan. Lo dicen los grandes filósofos. Para eso me fueron cayó. Entonces, decíamos. De que la China estaba en manos de quién. En manos del imperio fascista japonés. ¿Y cómo lo tenía? ¿En qué situación? Igual que el Perú. Con un carácter semifriudal y semicolonial. Yo pregunto. Si Tim Xiaoping. Si el capitalismo no quería lo que hizo Mao. ¿Por qué no lo desarrolló antes de Mao? ¿Por qué esperó que Mao haga la revolución y desarrolle China? ¿Por qué? Porque nunca lo iba a hacer. Es como aquí en el Perú. De reciente se presenta un partido y comienza a industrializarlo. ¿Y se va a oponer quién? El imperio japonés. ¿Se va a oponer quién? El Estado. Ahí no está Castillo. Castillo quería hacer una reforma. Por pretender hacer una reforma afuera. Eso es el sistema capitalista. No quiere que nadie en el mundo defienda al pobre. El primero que me defienda al pobre. Yo lo difamo. Lo chantajeo. Lo calumno. Y por último lo meto dentro. Eso es el capitalismo. Bueno, entonces, en la China, hoy por qué está así, gracias por Mao Zedong. Y le costó una revolución contra el imperio fascista japonés y contra el Estado de Chiang Kai-shei, el Comitá. Y Mao lo desarrolló del 40 al 76. Mao muere en el 76. Ya lo había desarrollado la China. Lo que nunca quiso hacer el capitalismo. Lo que nunca quiso hacer el Estado de Chiang Kai-shei. Nunca. Mao lo hizo. ¿Qué tenía que hacer el sucesor de Mao? Deng Xiaoping. ¿Sabe lo que tenía que hacer? Instaurar el socialismo. Ya viene ya hoy día. No lo hizo. ¿Qué hizo? Restauró el capitalismo. Es decir, lo que estaba en lo colectivo pasó a ser privado. Y hoy en día, la China está como está, gracias al imperio japonés, gracias al capitalismo, gracias al comunismo. ¿Ya, amigo? Entonces, en ese sentido, ¿qué hizo Tian Xiaoping? Lo colectivo lo puso en lo privado. Y ahora la China, ahí está, ha pasado a ser de carácter de capital estatal. Y hay una pugna entre el PICS, a la cual pertenece China, con la OTAN. Uno por esatizar y otro por privatizar. Pero ambos son anticomunistas. Pero ambos son anticomunistas. ¿Está claro? Etiqueta a la fiscalía, al Congreso... Fíjate. Hoy día la China ha capturado en pocas manos el internet cuántico, la automatización, la digitalización, la inteligencia artificial. Y lo ha desplazado a la OTAN. Lo ha desplazado al capital privado. Hoy en día la China extendió la nueva ruta de la acera. Una al África, otra a Europa y otra a América Latina. Una y una es el gran megapuerto de Chancay. Ahí está. ¿En qué gobierno se firmó el megapuerto de Chancay? En el gobierno de Vizcarra. ¿Y por qué? Porque Vizcarra estaba de la mano con la derecha. ¿No recuerdas que lo retiraron a Pedro Pablo Kuczynski? Estaba de mano con la derecha. Y ahí aprovechó para firmar ese contrato entre China y el Perú. ¿Quién representaba al Perú? La empresa Volcan. ¿Quién representaba a China? La empresa Costco. Hicieron un pacto, un acuerdo. ¿Cuánto invirtió Costco? El 60% de acciones. Volcan, el 40%. ¿Y qué dijo G.C.Pin? Yo me encargo de hacer toda la tecnología en meses. Porque tengo la velocidad de la luz en mis manos. Oiga, ¿qué dijo Volcan? Estoy bloqueando, estoy bloqueando. ¿Está bien? Hazlo. Pero eso sí, le dijo China. ¿Sabes qué? La exclusividad es para mí. Ya no para ti. Es decir, el mercado es para mí. Pero no para ti. ¿Y para mí qué hay? Bueno. Como manda el capitalismo, el plus para ti, para ti tanto, para ti tanto. Y firmaron el contrato. Y eso, oiga, hizo saltar de puntas a Norteamérica, al imperio norteamericano. ¿Qué dijo la China? La China me está agarnando la guerra geopolítica en América. Oiga, ¿qué está planteando Norteamérica? Que se rompa el contrato. Y Volcan está calladito. ¿Qué dijo Yisipin? Si me rompen el contrato a postrimerías de la inauguración, que ya está todo hecho. Yo tengo el amparo de los organismos internacionales de pedir una indemnización que a mí me pertenece. ¿Y qué está pidiendo Yisipin, el mandatario chino? Que el Perú, con toda su población, pase a manos de la China. ¿Qué te parece, amigo? Y se la da. Porque es como yo. Hago un contrato con usted. Ante el notario. Le cápsula por cápsula. Y decimos, sí, estamos de acuerdo y firmamos. Y al siguiente día digo yo, no estoy de acuerdo. Tú, a mí, me haces un juicio, me haces una demanda por daños y perjuicios. Y tengo que pagarlo. Es eso. Y eso es lo que está pasando. Ahora Norteamérica está calladito. Ya fue Dina. Viene Yisipin a inaugurar el megapuerto de Chancay. Y obviamente, Yisipin está viendo el comercio. Pero ¿cuál es el objetivo de Yisipin? ¿Cuál es el objetivo del BRICS? El objetivo del BRICS es copar toda Latinoamérica. El segundo contrato, ¿sabe quién lo iba a hacer? El segundo contrato lo iba a hacer Pedro Castillo. El tren interamericano. Ya estaba por firmar con la China. Es decir, China había trazado la ruta de Tumbes a Tacna y de Tacna a Tumbes. Interamericano en segundos. Y luego iba a agarrar Puno y el Cusco. Y luego América Latina. Oiga amigo, se opuso la embajadora de Norteamérica, Quena. Que fue agente de la CIA nueve años. Ella era la que preparó el complot para traerse abajo a Castillo. Pero esas son las razones en las cuales hoy día vive el país. Y no solamente el Perú, sino todos los países del mundo. La OTAN, Europa, desesperado. Europa. ¿Por qué? Porque sabe que ha recibido una orden de John Bader. ¿Para qué? Para que su pueblo participe en contra de Rusia. En contra de Bikson, pretexto que van a invadir la OTAN. Y el pueblo europeo ha salido al frente. Se ha movilizado jóvenes, damas, diciendo no queremos quedar inválidos. No queremos esta guerra franticida, que es por intereses. La OTAN ha recibido un mandato de John Bader. Que de todas maneras quieren ocupar Ucrania. Y Ucrania ya está en manos del pueblo ucraniano. Ya está en manos de Rusia. Ya nada tienen que hacer. Por eso es que John Bader se trasladó a Palestina. ¿Y para qué se trasladó a Palestina? Para soplarle la pluma a Israel. Para que Israel capure a Palestina. Y de esa manera influir en el mundo de los hidrocarburos. Eso es. ¿Por qué los hidrocarburos? Porque en Norteamérica, amigo, se está ahogando. No puede respirar. Porque no tiene hidrocarburos. ¿Y ahora qué está pensando? Se ha perdido México. En México arrasó. ¿Obrador? ¿Con qué? Arrasó Obrador con Morena. Esa organización política. Que prácticamente dio el triunfo. Y arrasó. La candidata, ahora presidenta. Claudia. Sin bu. Oiga, eso ha sido un golpe mortífero. Para Norteamérica. Porque México es la puerta de la economía. Del mundo. En América Latina. Lo perdió. Ahora. Ha visto Venezuela. ¿Sabías tú que Venezuela tiene la reserva del petróleo en el mundo? No es los países árabes. Es Venezuela. Y Norteamérica. Quiere ocuparlo. Las elecciones en Venezuela es el 29 de junio. O perdón, el 28 de junio. Oiga, desesperado John Biden. ¿Por qué? Porque le están saliendo malas cosas. Una empresa encuestadora. De la extrema derecha. En Venezuela. ¿Sabe cuánto le está dando a Maduro? Maduro el 60 por ciento. Estamos hablando de una empresa privada. Oiga. Pero la verdad. Es que Maduro tiene más del 80 por ciento de apoyo. ¿Sabe por qué, amigo? Porque Maduro, cuando entró, ¿sabe lo que dijo? El petróleo, los hidrocarburos, no son de mi propiedad. Es de los 34 millones de venezolanos. Por lo tanto, si yo exporto, si yo vendo, ese dinero no es mío. Es de los venezolanos. ¿Y qué hizo Maduro? Agarró. Paga con ese dinero el agua, la luz, la educación, la salud, vivienda, transporte. Y lo desplazó al capitalismo norteamericano. ¿Qué hacía Norteamérica? No te daba ni una gota de petróleo. Es eso lo que está pasando con los demás países del planeta. Oiga. Hoy en día, Maduro se perfila nuevamente en Venezuela. Y prácticamente lo único que le queda a Norteamérica es invadirlo, ocuparlo. Y eso, eso va a hacer que se polarice América Latina. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de países están con Maduro. Norteamérica perdió Honduras. ¿No recuerda lo que hicieron con Manuel Zelaya? Y ahora, ¿sabe quién preside? En Honduras, la esposa de Manuel Zelaya. Chomada. ¿Qué te parece? Perdió Nicaragua. Perdió Cuba. Perdió México. En Colombia, el capitalismo hizo que ahora esté gobernando un terrorista para ellos. Gustavo Petro es guerrillero del M19, del movimiento 19 de abril. Hoy, mandatario, presidente de Colombia. Pero, ¿quién es el culpable? ¿Quién? El capitalismo. Porque nunca quiso desarrollar. De igual modo, México, Bolivia, Venezuela. Y así, está perdiendo todos los países por esa política nefasta, por esa política privatista, que dice ser desarrollo, pero en la práctica no lo es. Es saqueo directo con ese libre mercado. Pero, ¿qué mala carta presentó? Porque Norteamérica presentó, en Argentina, una carta que él dijo que iba a traerse abajo a la izquierda marxista. Se iba a traer abajo a la izquierda comunista. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Milley? En Argentina. Oigan, Milley, el error de Milley decir que él era libertario. ¿Tú sabes lo que es ser libertario? Es reconocer la economía austríaca de von Hayek en los países nórdicos. Gustavo Petro, obrador, le pidieron un debate a Milley y Milley no aceptó. ¿Saben por qué? Porque no iba a poder defender esa política económica de von Hayek, el libre mercado. Que el valor para este economista es subjetivo. Y colapsó en Londres con Margaret Thatcher. ¿No recuerda a la dama de hierro? Colapsó con Augusto Pinochet en Chile. Colapsó con Alberto Buchimori en el Perú. Y ahora, mira Milley, al borde de la quiebra. Ya lo dijo la semana pasada, la única manera que podré gobernar es con el aparato militar. ¿Qué te parece? Eso de gobernar, eso es reprimir. Por eso creemos, amigo, que el capitalismo lo que está haciendo en el mundo es ellos hacer que el planeta sea comunista. Ellos, no nosotros. Ellos están trabajando para que la humanidad recupere el globo y de esa manera poder desarrollarnos. Hoy en día, los grandes economistas dicen que si esto sigue así, de acá a cinco décadas, de acá a 50 años, el valor nominal, el dinero, el papel, va a volar por los aires. Y nadie lo va a coger, el rubro, el dólar, el yen, el euro, etc. ¿Sabe por qué? Porque ya para esos años, el pueblo va a tener la tierra, el planeta en sus manos. Y recién podemos hablar de propiedad con este sistema. No. Y ahí está. Hay que el Perú como ejemplo. Y claro, 200 años con capitalismo. 200 años con este estado corrupto. Y dame una región desarrollada. ¿Dónde está? Porque el hombre que tiene sus recursos allá, en el campo, se viene acá a Lima. Y Lima está saturada. Estamos bordeando los 13 millones. Vivimos unos encima de otros. Ya no hay cierre para vivir. ¿Y qué dice el gobierno? La solución más transporte. ¿Qué te parece, amigo? Tú sabes, en un distrito, ¿cuántos mototaxis hay? ¡20.000! Multiplica por 48. Solamente mototaxis. ¿Cuántos autos? ¿Cuántos colectivos? ¿Cuántas compis? ¿Cuántas coches? Es decir, amigo, es todo un zancochado. ¿Y quién ha hecho esto? Ahí está, pues, el Estado y el capitalismo. Que dicen, son pensadores. Que dicen que tienen liderazgo. Que dicen que tienen conocimiento para gobernar. Ahí está. Ahora, fíjate, ¿en qué situación nos ha llevado? ¿La culpa es nuestra? El 75% en la zona rural es el bolsón de desocupados. Y acá, acá en la URB, en la capital, el 70%. Dime, ¿qué hace ese 70%? Y ese 75% en el campo tiene que convertirse, que transformarse en el ambulante precario. Tiene que ganar las calles. ¿Y qué hace el Estado? Te reprime. Dice, ¿sí? ¿Qué quiere el sistema? ¿Qué quiere el Estado? ¿Que te mueras vivo? A pesar que somos muertos vivientes. Fíjate, ¿a dónde apunta el sistema? Cuando ya no puede capturar lo que le pertenece a las grandes mayorías. Entonces, compañero, no solamente el Perú vive una crisis. El planeta vive una crisis. Y el culpable de esta crisis es este sistema capitalista, este orden social, que si no se cambia, amigo, ellos mismos están haciendo que las grandes mayorías, por una necesidad, ganen sus recursos para poder desarrollarse. Eso no es culpa nuestra. Es culpa de este sistema, de este orden social, que nunca le interesó la humanidad, sino el interés de ellos está en la riqueza, en el reino animal, vegetal, mineral. Y le han puesto un valor para que ellos puedan sustentar su valor nominal, para que ellos puedan sustentar su dinero. Primero, le han puesto un valor al oro, le han puesto un valor al petróleo, un valor a los hidrocarburos, ahora a las finanzas, ahora, amigo, la inteligencia artificial, ahora, ahora, el internet cuántico, ahora, la velocidad de la luz, es un mercado para ellos, pero no para nosotros. Y cuando ellos tienen la tecnología de puta, que es la contribución de la humanidad, en pocas manos, y someterla al mercado, agudizan la lucha de clases. Y ellos se están autoliquidando, ya lo dije. Es decir, amigo, prácticamente, se están estoqueando de productos, y no hay quien les compre, y entran en recesión. Y eso es lo que está pasando en el planeta. La China, la China, hoy en día, el automotriz eléctrico, ¿saben qué cosa? El automotriz eléctrico de la China ha hecho que hay una demanda en Norteamérica, abrupta. ¿Y qué ha hecho John Mayne? Ha visto que el mejor comprador es el pueblo norteamericano. Le subió los aranceles. Al 100%. ¿Y qué ha hecho la China? A todos los productos y mercancías norteamericanas que ingresan a China, también le subió el 100% de aranceles. Dime, ¿quién es el que tiene que pagar eso? Nosotros, los pobres del mundo. Es decir, ellos agudizan la lucha de clases. Y ellos están haciendo que las grandes mayorías, vuelvo a repetir, ganen el globo. Y ahí hablemos por una prosperidad de la humanidad. Bien, compañeros, esto es lo que le quería transmitir.